Bueno niñas, vamos a empezar a hacer nuestro arete de cadena solitario, entonces para esto vamos a necesitar obviamente cadena de esta delgaditica, yo la escogí en el color dorado, ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, vamos a necesitar de estos topitos para hacer aretes, que tienen un arito acá como para que puedan ahí ponerle cosas y eso, unas pinzas de estas o unos alicates, lo que ustedes tengan, argollitas de estas chiquiticas y alambre de este moldeable. Bueno para empezar a hacer nuestro arete vamos a coger el alambre y lo vamos a doblar de esta manera, por ahí dos centímetros yo creo que es esto, y vamos a empezar a doblarlo de esta manera, así como en zig zag, nuevamente. ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno esto es para hacer la argollita que va a ir en el cartílago, no sé si vieron la imagen que subí a Facebook, ahí ustedes se dan cuenta la argollita, que es lo que estoy haciendo, y acá vamos a cortar el excedente, así, listo, ya que ustedes tengan esto, les tiene que quedar así primero ¿no? Vamos a espicharlas todas, así, para que nos quede más reducido, con la ayuda de los alicates vamos a ir cerrando las curvitas que hicimos, si ven, así, y vamos a hacer lo más, mucho más reducido, porque no queremos una argolla tampoco tan gruesa, cierto, vamos a dejarla más o menos por ahí de un centímetro de grosor, no sé si me entienden, a ver, bien, bien cerradas las argollitas, y una vez que tengamos esto, vamos a darle como la forma de argolla, entonces vamos a ir moldeándola hacia adentro, con la ayuda de los alicates, de esta manera, deben tener un poquito de paciencia para este tipo de cosas ¿no? porque igual, la primera vez no les va a salir bien, se los digo por experiencia, esta ya es como la tercera que hago, pero si les queda mal la primera vez, no se estresen, vuelvan y haganlo de nuevo, nos va a ir quedando algo así, ya con ayuda de los dedos, lo vamos a ayudar, y vamos a moldearla, y así es como nos debe quedar esta argollita, esto es lo que va a ir en el cartílago, que va a sostener, y acá vamos a poner las cadenitas, ya una vez tengamos esto, después de haber hecho esta argollita, vamos a coger la cadena, y la vamos a partir así, en tres pedazos, una más larga, otra mediana, y otra pequeñita, así, vamos a coger luego el topito, este cosito, y vamos a abrir una argollita de estas chiquiticas, doradas, y vamos a entrelazar todas las cadenitas, primero la pequeña, luego la mediana, y luego la más larga, metemos la argollita en el topito, cerramos, esto es algo súper sencillo, la verdad, no es que sea así la gran cosa, no es súper fácil de hacer, solo que sí se ve un poquito pues que lleva trabajo, pero la verdad es muy fácil, ahora cogemos la argollita, esta, y vamos a necesitar una argollita de estas más grande que estas chiquiticas, para entrelazarla en la argollita, la vamos a abrir, y nuevamente, vamos a ir entrelazando, primero la más, acá si deben tener un poquito de cuidado para que no se les vaya a enredar, vamos entonces a ir entrelazando primero la más pequeña, la más pequeña, luego la mediana, la mediana, y luego la más larga, así, y luego la, simplemente entrelazamos esto en la argollita, y cerramos, y así es como nos queda finalmente, es como nos queda este lindo accesorio, es súper original, la verdad es que sí es un poquito complicado conseguirlo, o sí lo pueden conseguir en esas tiendas online y eso, pero pues, el envío, todo, entonces la verdad no se justifica pagar cierta cantidad de dinero por un accesorio de estos, ya vieron lo fácil y sencillo que es hacerlo, estas cadenas las pueden conseguir en cualquier miscelánea o papelería, lo mismo que alambre, y estos topitos, son cosas muy básicas, que las consiguen en cualquier lado, así que no tienen excusa para cohibirse en este lindo accesorio, si se animan a hacerlo, por favor, me mandan las fotos, sin embargo, ahorita les voy a mostrar cómo se ven estos lindos accesorios puestos, tranquilas, que les voy a mostrar cómo se ven, y bueno, este es el primer tipo de arete que quería enseñarles a hacer, ahora vamos a empezar a hacer otro, que es aún más sencillo, para esto vamos a necesitar un botón, un botón, esto es un botón normal, vamos a necesitar cadena, como es plateado, pues vamos a manejar todo plateado, este pegante, no sé cómo se llama, este pegamento, no sé, bueno, es de este, yo creo que lo consiguen en cualquier lado, ustedes ya saben cuál es, y vamos a necesitar de estos cositos, que es lo que le ponen a los aretes en la parte de atrás, lo primero que vamos a hacer es coger este botón, yo como ya me adelanté, porque la verdad no, no iba a grabar esto, pero pues lo tenía ahí a la mano, y dije no, lo voy a grabar, bueno, en el caso, vamos a coger este botón, y con unas pinzas o unos alicates, vamos a cortar la parte de atrás, tac, así, para que les quede mucho más prolijo, por decirlo así, lo lijan, acá esta parte así, y les vamos a coger este cosito, lo vamos a llenar de pegamento, lo vamos a poner donde quitamos la cosita del botón, lo vamos a sostener ahí un buen tiempo, hasta que quede bien fijo, si se dan cuenta ahí ya tienen un arete, pero como a mí me gusta, más extravagantes por decirlo así, entonces le vamos a poner un poco de cadena para que quede más lindo, bueno, mientras pega esto, mientras que pega esto, vamos a coger la cadena, y vamos a, esta cadena la vamos a unir, la vamos a unir al botón, de esta esquina a esta esquina, así, yo ya tengo acá una cortada, que es esto así, bueno, vamos a abrir las argollitas, de esta manera, y las vamos a poner acá, en toda la mitad del botón, ustedes me entienden, ahí se ve en el video, como es que yo lo hago, y vamos a cerrar, así, para que quede bien fijo, de este lado vamos a hacer igual, y voilà, así es como nos queda este lindo arrete, también se ve súper bonito, voy a ponérmelos para despedirme y ya terminar con este video tan largo, y ustedes ven ahí como se ven puestos, así es como se ve este lindo accesorio finalmente terminado, se ve súper súper bonito, y ya, si ven lo fácil que es de hacerlo, y se ve súper súper lindo, la verdad, se ve más bonito que el que yo le subí en Facebook, la foto, ustedes se acuerdan, sí, bueno, se ve mucho más lindo que ese, la verdad, si ustedes quieren acá le pueden poner, no sé, otra cadena y eso, pero yo lo quise hacer así de sencillo, y ya este es el primer arete solitario que hice, quería mostrarles cómo se ve finalmente puesto, les voy a mostrar cómo se ve el otro, y este es el segundo arete que les enseñé a hacer, así es como queda, finalmente terminado, también queda súper bonito, ustedes pueden escoger el tipo de botones que ustedes quieran y la cadena del grosor que quieran y el color, eso depende del gusto de cada uno, y ya vuelvo con ustedes para despedirme y mandarles saludos a todos, chao. Bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, si les gustó mucho no olviden comentarme, like y obviamente suscribirse, para las que ya están suscritas, acá bajito en la cajita de información, les voy a dejar todos los links para que me sigan y esas cosas y no se pierdan nada de lo que publico entre semana. Niñas, si se animan a hacer este lindo accesorio, por favor me lo hacen saber a través de mi Facebook y me van a ser muy, muy, muy feliz. Y obviamente si les gustó este video, no olviden compartirlo con todos sus amigos, tranquilas, que yo no me voy a poner brava, al contrario, me van a ser muy feliz. Y bueno mis amores, eso ha sido todo, nos vemos la próxima semana con más videos, chao. Chao.